Un amor que ha devuelto la alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré Te prometo vida mía, que nunca te dejaré Haces que siga viviendo y siempre yo te amaré Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco Que estoy enamorada, que te quiero mucho Y es inexplicable, me explican palabras y un amor tan grande Si algún día tú me dejas y te alejas más de mí Más de mí, más de mí Dejar toda mi alma, toda mi alma Solo llena de sufrir Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres sueño mi dormir Mi dormir Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que estoy enamorada, que te quiero mucho Y es inexplicable Y es inexplicable Es inexplicable De eso con palabras Porque también más que yo ¿Qué tal?